Si tú eres, si tú eres que el barco de aquí lo peor Te cuida, la calle está cabrón No es así, no es así, pero te digo, la cosa es la picante Te cuida, la calle está sabrón Goza, pero que goza tú La calle está sabrón Así como goza, con sabor y control La calle está sabrón En esa calle donde vives tú La calle está sabrón Te cuida, la calle está sabrón Señoras y señores, con ustedes, Cisela Valcárcel ¡Esto es! ¡Buenas noches! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! A los aquí presentes, las más cordiales bienvenidas a ustedes Bienvenido a la tercera gala de Un Gran Show Lo iniciamos con sabor y control Gracias por estar aquí muchachos ¡Buenísimo! La noche está sabrosa Un extraordinario ballet, ustedes ya lo vieron Así empieza esta tercera gala Les pido que por favor, sabor y control se me quede ahí Porque les voy a presentar a alguien Que va a poner el sabor total aquí Pero antes, permítame por favor ¡Eso! ¡Esta es la tercera gala de Reyes del Show! ¡Buenas noches, Salvo! ¡Buenas noches! ¡Buenísimo! ¡Tremendo un programa el que estoy listo para presentarles! Y empiezo con una grande ¿Cómo no? La semana pasada estuvo con nosotros Y le pedí a mi producción, por favor Me dijeron, pero qué buena idea ¡No, tío! Que esté para abrir esta tercera jornada Señoras y señores Esta noche nos acompaña como cuarto jurado de la gala La gran Betina Oneto ¡Buenas y señores! Ingresa este escenario una vez más ¡Buenas noches, Salvo y Control! ¡Buenas noches, Salvo y Control! ¡Buenas noches, Salvo y Control! Betina Oneto ¡Buenas noches, Salvo y Control! ¡Buenas noches, Salvo y Control! ¡Alta noches, Salvo y Control! ¡Dale, hermana, dale! ¡Dale, hermana! ¡Buenas noches, Salvo y Control! ¡Me saludo! ¡Buenas noches, papá! ¡Ay, Dios! ¡Felicito, Alberto! ¡Maravilloso! Está conmigo y con ustedes. Tengo un dado a la bienvenida con Sabor y Control. ¿Sabor y Control? Saca, saca. Sabor y Control es lo máximo. Soy su fan number one. Me encanta. Un beso, incluye todo. Al hombre ya lo besé, pero... Un beso. Pero hay uno que tiene, tú me has hablado, hay uno que tiene un cantoje acá que me dijiste que estaba acá. ¡Basta, no me eches! ¿Pero quién es? ¡Para mi amor, eres tú! ¿Este es el primer? ¡Este es el primer! ¡Este es el primer! ¡Este es el primer! ¡Este es el primer! ¡Tres estrellas! ¿Cómo te llamas? Alcántara. Amet, Amet. ¿Amet? Amet Alcántara. ¡Amet Alcántara! ¡Amet Alcántara! ¡Cuñado! ¡Amet Alcántara! Señor, Sabor y Control, gracias por haber estado aquí, gracias por abrir la tercera ala. ¡Ven a ti, Loreto! Muchísimas gracias. Esta noche vas a tener que juzgar bailes con este tipo de música. O ven la mosca, señor director. ¡Ay, ay, ay! ¡Mereñe House! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Aus, aus, aus! ¡Live, live! ¡Live, live, live! ¡Vacá! Y además... La semana pasada, unos obreros llegaron acá. ¡Live, live, live! ¡Live, live, live! ¡Live, live! ¡Live, live! ¡Live, live, live! ¡Live, live, live! ¡Live, live, live! Y hablando de recordemos, es que yo me inicié también con Betina en Café Teatro. Y en algún momento más le voy a contar lo que Betina va a hacer. Pero antes tenemos que, tengo que decirte, Betina, que hoy vienen todos los hombres del programa para hacer música como esta. ¡Live, live, live! ¡Uy, uy, uy, uy! A calentar a todas las mujeres del país. ¡Live! La semana pasada, los exigieron como obreros. Pero esta noche, hasta agua he pedido. Hasta agua he pedido. Además, hoy en el programa, a bailar, viene Nico, de la exitosa serie de Amarra, que se permite América Televisión. Amarra por América Televisión. ¿Y sabes quién más viene, honesto? No puedo, Aníbal. ¿Y sabes quién más viene, hermana? ¿Qué más, hermana? Ricky Toso. ¡Oh, my God! ¡Se llenó con Ricky, se llenó todo! ¡Ricky viene con toda la musiquita! Pero además, quiero decirles algo. Si el matrimonio se respeta, también se debe respetar la hora loca, Betina. La hora loca, pero por supuesto. Y a esta pareja le arruinaron la hora loca. Y vienen esta noche a revivir esos instantes. No me voy a sacar. Les he traído ratas, monos que vuelan, de todo. No, hermano, me voy a romper el estudio. No, estoy justamente cuidando eso. Hay botellas, pero espero que no me la rompan. Hoy día, Susy Díaz y Andy Pee, la señora de Andy Pee, en el programa. En esta tercera gana de rey en el show. Venir, Oneto, por favor. A tu puesto. Gracias por aceptarse nuestro cuarto jurado. Buenas noches. Pachi, Carlos Alcántara y Morela. Tenemos buena música para hoy, Morela.